Te revolviste Con el ¿Cuál les propusieron hacer? Noventa y seis Noventa y seis Por el numerito, dice Entiendo que es esto 7, si Puso un 7 arriba Y muerto 2 Pero no Apóyalo Lilia, por favor Ahí está, eso sí es Solo me faltaron dos Lo que pasa es que ahí arriba ya no se compone 7 Ese Ya no alcanzó Ya no puso 7 Ya Ya Ayúdale Lilia Ahí te voy a ir a Lilia Rodríguez Sale Esto es Esto es Eso es ahí Me revuelve Me da 3 ¿Qué? Te falta 6 ¿Cómo es eso? Vamos a ver en el 6 Este Son 2 6 Son 6 6 6 6 6 Voy a hacer 2 2 2 2 2 2 2 6 10 2 6 10 14 Entonces 6 No, está bien Diles hasta 7 Entonces Él tampoco hay nada Ya me confundí Ya me confundí Ya me confundí ¿Cómo lo ves? 6 6 6 6 6 6 Pero por qué 6 Pero por qué 6 6 Son ustedes un excelente grupo ¿Y eso por qué? Me encanta ver cómo conviven Cómo se ayudan mutuamente Cómo cada quien está haciendo lo propio Eso habla muy bien ustedes Diga Que venga el jueves Que venga el jueves El jueves ¿Y si invitamos al sábado también? Igual Que venga el sábado Que hay el sábado Y que venga el domingo ¿A quién están hablando? Pues es que me dijo que venga el jueves 26 ¿Y si viene el lunes también?